Esta noche empieza la Copa Tigo para Oriente Petrolero, aquí en el Tahuichi, semana de carnaval y veremos si empieza el carnaval para Oriente con esta gran fiesta del fútbol boliviano. Empezó la Copa para el refinero y empezaba el carnaval. Todo era fiesta y no paraban de alentar con los cánticos desde la tribuna. Hasta que poco a poco se fue perdiendo la paciencia, pero todo se complica cuando llega el gol de la visita por medio de un penal. Se pasó de la alegría a la rabia. En la segunda parte vuelven las ilusiones y llega el tanto que libera las emociones con el sagrado grito del gol. El paraguayo Villagra logra el ansiado gol no solo para el equipo, sino en lo personal, porque estaba en deuda con el arco. Levanta los ánimos, pero al final el tiempo no le alcanza a los albiverdes. Para poder conseguir su primera victoria en el inicio de la Copa Tigo. ¡Vamos! 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 Tigo Sports ¡Vamos! Tigo Sports